¡Jurro! ¡Jurro Díaz! ¡Jurro Díaz! ¡Oye! ¡Ay! ¡La noche está bacana, va pegarnos unos tragos! ¡La noche está buena, donde yo empecé todo el barato! ¡Jurro! ¿Dónde están las andas que hoy van a amanecer? ¿La soltera dónde están? ¡Pase una soltera! ¡Pase no hay congena! ¡Se llama la clandestina! ¡Pase que el churismo no se toque! ¡Jurro! ¡Jurro! ¡Y la gente goza con Elia Mendoza! ¡El churismo ya llegó! ¡Ya llegó el churismo! ¡Y la gente empieza! ¡Jurro Díaz! ¡Hasta que amanezca! ¡El churismo ya llegó! ¡Jurro Díaz! ¡Jurro Díaz! ¡Jurro Díaz! ¡Qué vainaza loca! ¡Y la gente goza con Elia Mendoza! ¡Y el churismo ya llegó! ¡Jurro Díaz! ¡Jurro Díaz! ¡Jurro Díaz! ¡Arriba Arriba 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 Ar Las manos, los pañuelos, las gorras, las camisetas La gente que está allá atrás con las manos arriba La mano arriba, todo, 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 todo ¡Arriba! ¡Una bulla que a la mano arriba! ¡Argando, brincando, brincando, brincando! ¡Dónde está el churismo! ¡Wisky, whisky, whisky! ¿Dónde están los parranderos? Les informo al que se le acabó la botella, que compre otra Porque hoy nos vamos de amanecida ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Todo el mundo brincando, 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 brincando! ¡Bringando, brincando, brincando! ¡Bum, bum, bum! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Basta, papá! El churismo ya llegó Y la gente goza con Elia Mendoza El churismo ya llegó Hasta aquí, huepajé Ya llegó el churismo Y la gente empieza a coger el ritmo Hasta que amanezca El churismo ya llegó Hasta aquí, huepajé Todo aquel que sea churista que grite Y aquel que esté dormido que le grite Ya llegó el churismo Que vaina sabrosa Y la gente goza con Elia Mendoza El churismo ya llegó Hasta aquí, huepajé Las manos arriba todos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá Una bulla calamar Allá llegó el churismo Todo el mundo arriba ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Desde el churismo Oye, flaco González Aparece, aparece ¿Dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras Buenos días mi gente